El equipo de gobierno de transición en materia educativa que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, convoca a la consulta nacional por un acuerdo nacional sobre la educación, donde se busca que participen maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los interesados en materia educativa. De acuerdo a un comunicado emitido por este equipo, la consulta ciudadana se efectuará con el propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del Magisterio, apunta el aviso, el cual propone que se desarrolle mediante 32 foros estatales, con recepción física de ponencias, del 27 de agosto al 29 de octubre en diversas universidades estatales del país y en colaboración también con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANU-IES. Sociedad Rectores piden ayuda por crisis asimismo, propone que se desarrollará una consulta digital con registro abierto de ponencias y contribuciones a través de una plataforma en Internet, en la dirección HTTP 2. barra barra por un acuerdo educativo punto com la consulta de acuerdo al comunicado. También plantea que se lleve a cabo un diálogo social, a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país, pues argumentan que, ante el compromiso de construir una verdadera transformación educativa es necesaria la participación de la sociedad. El aviso explica que, la sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa y a garantizar el derecho a la educación, para R lo que el escrito señala que con la consulta se busca avanzar en la construcción de consensos que permitan una educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión, y afronte con equidad y calidad los retos del futuro. ¡Gracias!